Acompañarlos, vamos de inmediato con Diana Falcón, quien está en la cobertura de las reuniones que sostiene el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zén, con bancadas parlamentarias en busca del voto de confianza. ¿Cómo te va, Diana? Buenas tardes. Adelante. Bien, Carlos, directo en directo, luego de una reunión aproximadamente de dos horas entre el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zén, y ocho integrantes en la bancada de Avanzapay. Vamos a conversar con la vocera de este grupo parlamentario, la señora Norma Yarro, congresista, puntualmente, ¿se le va a dar el voto de confianza a este gabinete? Mira, nosotros hemos conversado y la idea, le hemos dicho, como digo, queremos la gobernabilidad, pero necesitamos transparencia, uno, en los temas políticos que se vienen dando, dos, lo que le hemos pedido al premier es ver la captura de Vladimir Serrón, que es un tema que si tienes un ministro en el interior y se te escapa este señor, pues de qué estamos hablando, ¿no? Que no queremos buenas intenciones y no queremos acciones. ¿Cuál es el compromiso de este gabinete sobre, puntualmente, la captura de Serrón? Porque van más de 160 días, no aparece, el discurso es el mismo. Son muy claros, nosotros no podemos ponerle los tiempos al ministro ni del interior ni al premier, pero creo que ha sido, lo que hemos coincidido todos es que queremos ver una acción, y una acción inmediata sería tener a Serrón ya en el Poder Judicial. Haciendo un paréntesis congresista sobre el tema de la congresista Patricia Chirinos, ella ha denunciado constitucionalmente a el fiscal de la Nación Interino, el señor Villena, por iniciar esta investigación contra seis congresistas, recordemos que ellos son también investigados por la actual fiscalía, ¿hay algún cuestionamiento contra ella? No, me estoy enterando por ustedes sobre esta denuncia, nosotros hemos estado en reunión, hoy día tenemos subcomisión a las 5 de la tarde, se evaluará, se verá, se conversará como bancada, acá nos vamos a reunir nosotros, no sabíamos de esta presentación de la denuncia constitucional. Escúchame, esto lo hacen a título personal, hay congresistas que hacen denuncias también a título personal, nosotros lo conversaremos como bancada, aparte independientemente de eso tiene que ver si es admitida o no es admitida para su comisión de acusaciones constitucionales. Habla del ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, se han dado una serie de cuestionamientos en su contra, continúan los cuestionamientos sobre la gestión actual, ¿han hablado sobre ese tema? ¿Hay un condicionamiento al voto de confianza? No, 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 el tema al final, el responsable de obtener el voto de confianza no es el premier, le hemos dicho sí la incomodidad que tenemos con la forma de transmitir del ministro del Interior, porque es incomodidad más que nada, no es claro por el tema, por ejemplo, de Sucámet, el tema de la falta de apoyo a la institución, tenemos acá a expresidente de defensa, José Williams, que creo que clarísimo le ha explicado toda la problemática en el tema de seguridad. Estamos convencidas, congresista, ¿cuál es el balance de esta reunión con el premier, finalmente? El balance ha sido positivo, porque hemos podido hablar de manera extensa, él nos ha planteado dos asuntos, como dijo Norma, relacionados con seguridad y también destrabar asuntos de carácter económico. Sobre eso también hemos hablado nosotros de una serie de asuntos, como por ejemplo que se arreglamenten las leyes que demoran mucho tiempo, y varias cuestiones, al respecto del ministro del Interior, ya es un asunto que el mismo premier tiene que decidirlo, obviamente que no genera confianza, obviamente... El presidente del gabinete, ¿no? O sea, ustedes le van a dar el voto de confianza a todo el gabinete, incluido al ministro del Interior. Por ello es que nosotros le hemos dicho que el ministro no está generando confianza, y que hay asuntos de carácter estratégico, de seguridad, que no están haciéndose, me refiero a lugares lejanos, como el Putumayo, Madre de Dios, o sea, lo que es más grande se está haciendo mucho menos, y lo que es pequeño, que tiene que ver con el orden público, la delincuencia común, tiene dudas por parte de la población, porque se siente incómoda. Entonces, ese es el asunto que tienen que evaluar, obviamente que le hemos hecho conocer que no está, no es de mucho, de nuestro agrado. Señor Williams, muchas gracias, señora Norma Yarrow, ha culminado esta reunión, entonces, Carlos, entre el presidente del Consejo de Ministros y los integrantes de la bancada de Avanza País, acaban de ingresar a la reunión con el titular del gabinete, integrantes del bloque magisterial, Germán Tacuri, Segundo Quirós y Lucinda Vázquez. Va a ser una jornada aparentemente extensa, pues después de las 3 de la tarde hay otras reuniones con grupos parlamentarios. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Diana Falcón, por la información. Entonces, las reuniones que sostiene el presidente del Consejo de Ministros con bancadas parlamentarias.